Hace veintisiete años. ¡Barnie! ¿Terminaste tu leche? ¡Sí, ma! ¡Diviértete jugando en la alcantarilla! ¡Leven anclas! ¡Está flotando! ¡Sigue flotando! ¡Qué divertido es esto! ¡Te amo, barquitos de papel! Hola, Barn. Soy Krusto, el payaso más gracioso de todo el ancho mundo. ¡No! Si tienes que decir que eres gracioso, es que no es cierto. ¡Dame mi barquito, payaso feo! ¡Claro! Solo acércate y tómalo. ¡Eso es! Aumenta la tensión. ¡Cónteme el barquito! ¡Cónteme el barquito! La casita del horror presenta... ¿Qué onda, amigos? Hoy vamos a estar viendo un capítulo de la temporada 34. Un capítulo de terror, de la casita del terror, como debe ser. Así que comencemos. La casita del horror presenta... ¡Eso! ¡No! ¡Infield, un gran lugar para sepultar a sus hijos! ¡Planta de crema de mariscos! ¡Chico mantecoso! Es muy bueno este capítulo, chicos. No te preocupes, Barn. Cuando un niño desaparece en esta ciudad, lo encontramos. Perdón, Willon. Hola, Ruthie. ¿Cómo están los chiquillos? Oh, ya conoces a los niños desaparecidos. Ay, desaparecen tan rápido, ¿verdad? Lo tomo como si fuera algo muy normal. Y es algo muy normal en esa ciudad. ¡Hola, Simpson! ¡El chico súper intenso Chalmers! Mira lo que me dieron por mi perro. ¡Payaso! ¡Consigue ayuda! ¡Payaso terrorífico! ¡Tráiganlo! ¡Ay, no! ¡Aléjense del tonto cobarde chichón! ¡Ahí está, Mo! ¡Dale, Mo! ¡Dale! ¿Eso es más? ¡Marche, amigo! ¡Eso fue legal! ¡Huyamos! ¡Eso! ¡Huyán, perro! Oh, ¿estás herido? ¡Pobrecito! Ninguna niña me había llamado pobrecito. Los he visto por aquí. Son los forasteros de la escuela, ¿verdad? Ya no creo. El nerd de historietas cómicas, la marimacho y la escoria. Y el único niño de color en todo, men. ¡Somos el club de perdedores, Homero! ¡Es un nombre que ya aceptamos! Faltó Lenny ahí. Tenemos un botiquín en nuestra casa, club. ¡Vamos! Faltó Lenny ahí, chicos. Si se dan cuenta. Oye, para tu información, aparté a March para mí en segundo grado. Busca a tu propia niña valiosa que no reconozca tu talento. Ay, qué horrible ese tipo. Siempre me caía pesado. Linda casa club, ¿eh? La usaban para guardar salsa tártara durante la guerra. Pensarán que estoy loco. Pero cuando esos bravucones iban a matarme, ¡yo vi un payaso perverso! Yo también he visto al payaso. Estaba en el baño, pintándome las uñas. ¿Cómo debe ser? Lo típico de una niña. Vamos, necesito agua. ¿Qué tal? Un poco de gaseosa. ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? Yo creo que para Homero eso sería la gloria, ¿no? Ya que a Homero le gusta la gaseosa, le gusta la comida chatarra. Yo creo que llenar su habitación de gaseosa para Homero sería más bien una bendición. Y al payaso. Pero él se me acercó como muñeco de ventriloquo. ¡Hola, niño! Anoche tuve una cita con tu madre. ¡Qué abusivo! ¿Podrías ver si tiene astillas? Él insinuó que hicieron el amor. Yo estaba leyendo en mi habitación. La dama de próxima menor. ¡Qué abusivo! Intercambiamos saliva. Yo también lo vi. Se me acercó como el cadáver podrido de mi abuela en una bañera llena de gusanos. Cállate, cállate. No lo describas. Apuesto a que ese payaso se llevó a todos los niños desaparecidos. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Y significa hacer lo que más tememos todos. ¡La tarea! Todo menos eso. Pero es verano. Archivos del payaso, unidos en el monociclo. Primero morir antes de hacer la tarea. Tu brazo es relámpago de verano. Tu valentía la tormenta. ¡Ah! Como un rey colibrí, estoy loco por ti. ¡Uy! ¡Qué poeta, Homero! De tu admirador secreto. Homero. 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 Lo encontré. En esto. Colección de teleguías. 1951 a 60. El payaso ha estado en Kingfield. Siempre ha estado aquí. Canal 14 y gasolina campeón con plomo y gases presentan... La Hora Chuchu con Krusto. El payaso. Es el payaso Krusto. ¡Hola, hola! Gracias por echarme la mano. En 1936 tenía una hora de radio. En 1909 una revista de Bodeville. Y en 1882 era maestro de ceremonias en un circo de fenómenos. Y lo más extraño es... Que él jamás, jamás fue gracioso. Él vuelve cada 27 años. ¿Y cuando lo hace? Me atiborro de preadolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre un cupcake y un niño gordo? No me siento culpable al comer un niño gordo. Es malo para los hijos. ¡Húmero, atrápala! Malísimo. ¡Mi papada! ¡Mi hermosa papada! ¡Ahora soy grande y aterrador! ¿Qué era eso? ¡Dificultades técnicas! ¡No quiero morir y ser sepultado en un ataúd para niño! ¡Cuesta lo mismo que uno de tamaño regular! ¡Oye a mis padres cotizándolo! ¡Dómate! Es decir, ahí en esa ciudad... Es como que una ciudad peligrosa para niños, ¿no? Ten en cuenta que primero desaparecen y mueren los niños antes que los padres. O sea, ¿te imaginas el contexto de esa ciudad? Había una ciudad loquísima. No, ese es mi fetiche ahora. Escuchen, ¿no lo ven? ¡Lo herimos! Y si podemos herirlo, podemos matarlo. ¡Y eso! ¡Ay! Exacto. Buena lógica. Buena lógica, Homero. Es que tengo muy sed. ¿Loco por ti? ¡Ese miserable romántico! Cuando lea esto, ella será suya para siempre. ¡Hogar del show de Krusto! ¡Y orgulloso afiliado de Fox! ¡No! Fox. ¡No! ¡No! Dulces gratis. ¿Dulces gratis? ¡Comamos antes de que llegue el payaso! ¡No, Homero! ¡No! ¡Hola, hola niños! ¡Díganme qué hora es! ¡Hora de venir para Krusto! ¿Qué? ¡Atoquen! ¿De dónde venían las voces de los niños? ¡Nuestras armas de juguete son inútiles! ¡No lo entienden! ¡Soy totalmente invencible! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! Toma eso, maldito. Toma eso, bastardo. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, uno mío! ¡Todo eso! Oigan. ¿No había escuchado eso jamás? ¡Risas reales! ¿Qué yo provoqué? ¡Claro! ¡Hola, hola niños! Si les gusta eso, vean esto. Sus bolas. Sus bolas. Se está matando por risas. Oye, payaso, ¿por qué no comes esto? ¡Oh, petardos en la boca! ¡Es un gran chiste! No. No es chistoso. Así que esto es lo que se siente, no fracasar. Me engañaron. No son más que un grupo de perdedores. Y siempre lo serán. Qué horrible. No estamos muertos. Alguien pellizqueme. Alguien abofeteeme. Cualquiera de ustedes. No importa. Amigos, hagamos un pacto. Si el payaso vuelve en 27 años, sin importar dónde estemos, volvamos a casa para terminar el trabajo. Ahora veamos si esta agua es profunda para saltar. Recibí tu poema. Quiero que mi primer amor sea el muchacho que escribió estas palabras. ¿Te estás hablando de mí? ¡Desde luego! ¡Bésame por el resto del verano! Chicos, ¿ese poema no lo había escrito, Mero? ¿Qué diablos acaba de pasar? Ahí dice que los... ¿Cómo...? ¡Ay, diablos! Le cambió el nombre hoy. Le cambió... Oigan. Esto no está bien. Se supone que March debería enamorarse de mí. Eh, ya ánimo, Mero. Tenemos toda la vida por delante. Tal vez ustedes sí. Pero creo que la mía ya terminó. ¡No, March! ¡Besos! ¡Soy tan feliz! ¡Qué bastardo ese gordo! ¡Qué desgracia! ¡Veintisiete años después! ¿Por qué la gente sigue mudándose aquí? ¡Ah! ¡Oigan! ¡Pay para todos! ¡Eso no estaba aquí en la mañana! Bueno, no hay niños aquí. Podríamos bulear a adultos. ¡Oye, hombre, pay! ¡Dame! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Eso no! Parte 2. ¡Caberna del 2! La parte 2. ¡Oh, Juan Topo! ¡No imagino mi vida sin ti! ¡Sentado junto a mí cada noche aquí en la taberna de Dow! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Ay! ¡Tengo frío! ¡Homero es el tabernero! Un adolescente fue asesinado por un pay y otro tenía los intestinos como globos inflados. Y el tercero se ahogó con tantos pañuelos que la policía sigue sacándolos. ¡No! ¡El payaso no puede haber vuelto! ¡A no ser que sea... ¡Oh! ¡Veintisiete años después! Les avisaré a los perdedores que es hora de volver a casa para terminar con esto. Me pregunto si sus vidas resultaron tan malas como la mía. ¡Y Lenin! ¡Mentriloco de Rock and Roll! ¡Oh! ¡Es un ventriloco! ¡La acto va a caer! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Las Vegas! ¡Sí! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll, amigo! ¡Mensaje para usted de su ciudad natal! ¡Algo sobre un pacto de la infancia! ¡Pfff! 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 ¡Homero! ¡Es grato oír tu voz después de tantos años! ¡Wow! ¡Directora de tu propia compañía! ¿Sabes? ¡Te imaginé convertida en una superestrella del softball! ¡Oh! ¡Siempre fuiste tan tierno! ¿Cómo has estado? ¡Ah! ¡Bien! ¡Prácticamente vivo en Reddit! ¡Pero! ¿No has tenido la sensación de que perdimos nuestra oportunidad? ¡Oh, sí! ¡Desearía haberlo hecho hace 27 años! ¡Ah! ¡También yo! ¡Oh! ¡Es todo en lo que puedo pensar! ¡Ah! ¿Hablas de matar a Krusto? ¡Sí! ¡Eso también sería bueno! ¡Oh! ¡Quiero ayudar! ¡Pero no sé si pueda! ¡Ahora tengo responsabilidades! ¡Hola, mamá! ¡Qué hay, Azuleta! ¡Bart! Mi querido, tuviste de jazz Y Lizzie Mi pequeñita especial Mamá, mi diora ¡En serio, amigos! ¡Ay, no! La vida fue distinta Bart ya no es el chico travieso Bart es ahora el chico bueno y el estudioso ¡No! ¡Qué loco! Perdió su esencia Definitivamente, Bart perdió su esencia Además sobre la liberación femenina fue todo un éxito Y yo arrojé una bomba apestosa en el salón de maestros y en cadena en la puerta Bueno, estoy orgullosa de una de esas cosas ¿Quién es Homero Simpson? ¡Es un nombre muy tonto! ¿En serio? El nombre de papá es... ¡Sujeto de las tiras cómicas! Homero Simpson es alguien que conocí ¿Quién le dice así a su esposo? O sea, ¿por qué le dice sujeto de las tiras cómicas? Hola, amado mío, no sé, algo así, ¿no? Estamos en Kinfield, una ciudad que no volveremos a pisar Homero nos necesita, solo nosotros podemos matar al payaso ¡Somos adultos! Un asesino de niños es problema de niños ¿Qué pasó con el muchacho que admiraba tanto mi valentía que lo puso en un poema? Te refieres a mí, desde luego Bueno, ahora soy esposo y padre y soy... 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 ¿El cobarde qué? ¡Siempre fuiste! March, tuve un sueño sobre él, era tan aterrador como lo recuerdo pero actualizado para la generación Z, cariño, cariño ¿Qué miedo? Lo siento, pero mis amigos me necesitan Por los perdedores ¡Los perdedores! ¿Y cómo rayos vamos a detener a él? Bueno, al menos Carl no es tan perdedor, eh, amigo Entró a la NASA, ahí dice NASA Y justo estaba por embarcarse Ese payaso inmortal, no somos niños exactamente Sí, pero somos amigos, estamos llenos de asombro infantil, aún somos vírgenes Sí, sí, aún somos, eh, ja, 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 sí Bueno, cuando necesito encontrar valor, pienso en un poema que Jeff escribió para mí cuando éramos jóvenes ¿Poema? ¿Por eso me enamoré de él? March, hay algo que tengo que decirte ahora, porque si espero un segundo más, y digo un solo segundo, solo uno, podría pasar algo que me haga no ¡Mamá! Oh, poder decírtelo Niños, no, ¿qué están haciendo aquí? Vienen a llevarse a su madre Niños, sean buenos y esperen en el auto, mami y papi tienen algo que discutir a gritos La ciudad de mamá y papá da asco, cementerio de mascotas mal escrito, estacionamiento Salem, misteriosa tienda de antigüedades que cobra demasiado ¿Qué rayos estás viendo? ¡Despierten! Apenas escapamos la última vez, ¿por qué arriesgarnos cuando tenemos tanto que perder? Supongo porque Krusto, se llama Krusto, supongo porque Krusto va a secuestrar a los hijos de March Supongo que los va a secuestrar, supongo que esa tele es una tele embrujada o algo así de Krusto, no sé, eso es lo que yo supongo Homero presente excluido Espero que aún no estén pensando en marcharse, no sin ver mi nueva atracción estelar Lo secuestró ¡Ayuda mamá! ¡Papá, trae aquí tu gordo trasero! ¡No! Me cae bien la nueva lista Me cae bien Nuestros hijos, nuestros teléfonos Ahora es personal, como siempre lo fue Huele a sudor de fracaso de mil años, debemos estar cerca ¿Por qué? ¡Aquí arriba! ¡Niños! Vaya, vaya, si son los perdedores Saluden al público en mi estudio Risas No hay risa como la risa forzada Ya no te tenemos miedo payaso, no tienes poder sobre nosotros Él es astronauta, ella es una importante ejecutiva Y yo soy un mundialmente famoso... ¡Virgen! ¡No demonios! ¡El punto es que conquistamos los temores de la infancia! Ah, pero los adultos tienen algo más sabroso que el temor ¡La ansiedad! ¡Millones de pequeñas y deliciosas ansiedades! ¡No, no, no, no! ¡Viejos! Ya me imagino a Homero poniendo la nalguita para esos dedos del doctor ¡Tweets problemáticos! ¿Saben qué agradezco? ¡Tácticas dilatorias! ¡Hablemos de eso! ¡Pero tú! ¡Tú tienes algo de qué preocuparte! ¿Por qué no le digo a Marge que pusiste tu nombre en el poema que ganó su corazón? ¿Qué? ¡Con amor, sujeto de las tiras cómicas! ¡No, por favor! No, fuiste tú Traté de decírtelo, pero no insistí Mi vida es una mentira Debe conseguir sus poderes siniestros de su audiencia cautiva ¡Igual que Jimmy Fallon! ¡Tienen que destruir el letrero! Qué gigante, ¿no? ¡Sólo tú puedes hacerlo, Marge! ¡Tu brazo es relámpago de verano! ¡Tu valentía la tormenta! ¡Tú eres el Rey Colibrí! ¡Y aún estoy loco por ti! ¡Ahora lánzalo! ¡Lánzalo! Es el destino ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! Bueno, al menos hizo algo bueno El sujeto del sujeto del sujeto ¿Por qué los reímos? ¡Este programa da asco! ¡Vayamos al cielo a gozar de la gloria del amor de Dios! ¡Ay, qué bonito! ¡Al paraíso! ¡Mi público! ¡No! ¡Tarde años en cultivarlo! ¡¿Eh?! ¡No! ¡No puedo empezar de nuevo! ¿Cómo se vería eso? ¿Bailar para seguidores de TikTok? ¡Ay, no, no! Eso es caer bajo Eso es caer lo más bajo Bailar en TikTok siendo un payaso terrorífico Es más, para ofrecer tus servicios de los payasos de Deep Web Que esos están de moda ahorita ¡He escrito un chiste desde 1647! ¡Ese material no ha... ¡Envejecido! ¡Miel! ¡Culpo a la cultura de la cancelación! ¡Por fin fuiste valiente, Jeff! ¡Esto compensa haberte mentido todos estos años! ¡Ay, cariño! ¡Claro que no! ¡Lo entiendo! No se murió fácil, ¿eh? Crecer no es fácil Nuestros traumas de niños nos perseguirán siempre Escondidos en nuestra mente El daño es irreversible Pero con ayuda, podremos sobrevivir y vivir la vida que siempre quisimos Esos humanos han vencido a nuestro payaso de mil años Pero seguramente no serán rivales para nuestra siguiente pesadilla Un San Bernardo con rabia Mmm... ¿Un auto enojado? Siempre Pon eso en el montón de tal vez ¿Qué tal un baile que sale sumamente mal? ¿Un hotel hechizado? ¿Qué tal unos Tommyknockers? ¿Se oyen aterradores? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tommyknockers! ¡Tommyknockers! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, chicos, ahora vamos a ver el siguiente capítulo Que también es una casita del terror, ¿ok? En esta temporada sacaron dos casitas del terror Así que espero les guste porque también es de la temporada 34 Y es de las buenas, ¿ok? Es de las buenas, es de las últimas, así que vamos a disfrutarlo La casita del horror 33 Miren, 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 buenísimo ¡Oh! ¡Qué día tan largo! ¿Qué leeremos esta noche? Buenas noches, gorila en fuga El Pukaduk ¿Qué hacen ustedes todo el día? El Pukaduk ¿Qué hay, Luna? El Pukaduk Espera, ¿cuántos Pukaduks tenemos? Creo que solo uno ¿Cuándo llegó aquí este libro? ¿Lo leemos esta noche? Hay un sucio y feo monstruo llamado el Pukaduk Solo la gente especial lo ve Gente como tú Pukaduk, Pukaduk, vive de tu enojo ¿Qué va a pasar? Solo echa un ojo Tal vez no debamos leer este libro Muy bien ¿Cómo te posee este malvado engendro? Lee este libro y él ya está adentro Tranquilita, hija Tranquilita Dormidita Dormidita Tu mejillita Amo tu mejillita Oh Oh ¡Maggie! ¿Ah? ¿No lo puse en el anaquel? ¡Libro malo! Toma eso, libro malo Oh, Maggie No seguirás asustada por ese tonto Pukaduk, ¿verdad? Es que sí da miedo Sí da miedo No dispares nada, esos crayones son nuevos Hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué horrible esa cosa! ¡Ah! Cuando Pukki te haya atrapado ¡Vas a cambiar para mal! ¡Elimina esos estorbos! ¡Ah! ¡Primero a la del pañal! ¡Ah! Esto es una película, eh chicos Se llama Vada Ahora quémalo todo En la parrilla del asado ¡Es lo que Pukaduk hubiera esperado! ¡Ah! ¡Oh no! No pueden ver en Netflix Es una película de terror de verdad Que da miedo ¡Oh! Ahora la bebé cerrará los ojos Bart y yo construimos un dojo ¡Ay! Necesitamos eso para cortar los muebles del patio ¡Quiero cortar! La familia está interfiriendo en el tiempo de Maggie y mami ¡Haré que los dos duerman con los peces! ¡Noche de pijamada en el acuario! ¡Gracias por inscribirnos, March! ¡Quédense! ¡Lástima que Maggie no tenga edad para ir! ¡Maggie! Miren, chicos ¿Se fijaron en la sombra que tenía March ahí cuando estaba bajando la escalera? Ese se llama Pukaduk en esta versión de los Simpsons, ¿no? Pero en la película se llama Babadook Es un ser muy horripilante, de verdad Recomendadísima esa película Yo, tenemos planeada nuestra diversión Oh, ¿extrañarás a papi? Está incómoda ¡Dámela! ¡No! Ahora solo somos tú y yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ella cree que puede escapar! ¡Ella se equivoca! Es la primera vez que Maggie va a ser la protagonista Ya esperaba este episodio con antes Maggie nos va a demostrar sus destrezas ¡Oh, Peekaboo! ¡Te escucho! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Ahí está, ¿ves? La sombra es... ¡Babak! Maggie, deja entrar a mami ¡Sé que estás ahí! ¡Jovencita, abre la puerta en este instante! ¡Déjame entrar, máquina de popó! ¡Déjame entrar! ¿Es todo lo que tienes? ¡Fallaste! ¡Oh, oh, oh! Toma eso Toma eso, gábado La mejor mamá del mundo No funcionará Mira lo que mi adorable familia me regaló en mi cumpleaños Una aspiradora que limpia el exterior Con el interior no era suficiente Álbumes de fotografías No es divertido para mamá Cierto ¡Oh, oh! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Presta atención, Maggie! Tampoco es divertido para March Nada es divertido para March ¡La bebé se va a caer! ¡No, Maggie! ¡No lo hagas! ¡Te tengo! Pero a pesar de todo, chicos A pesar de todo Debemos de reconocer que Maggie es muy buena Tiene para ser una bebé que ni siquiera puede caminar Imagínate todo lo que ha hecho hasta ahorita Imagínate nada más el potencial y las destrezas que tiene Maggie ¡Mejillita! Es increíble Con la edad que tiene Son meses Máximo un año No sé, menos ¡Oh, Maggie! Lamento haber estado poseída y casi cortarte en pedacitos Cosas que pasan Pero estoy aquí ahora Mami está aquí Cositas comunes ¡Va de retro, demonio sombrerudo! Sé que te alimentas de mi resentimiento reprimido hacia mi familia Pero también puedo tragar sentimientos como una pitón comiendo un cabrito ¡Qué bien! De hecho, fue un buen regalo ¡Marc! ¡Ya llegamos! Los niños se enfermaron en la piscina ¡Puse la ropa vomitada sobre tu bolso! ¡Oh! Maggie salvó el día, chicos Suscríbanse, ¿ok? No, en serio, chicos La chureta enjaurada, pernera extra linda ¡Asqueroso! La raza humana está a 20 flatulencias de vaca de la extinción total Y la merecemos ¡Oh! Volumen de muerte ¿Qué es eso? Cualquier persona cuyo nombre está escrito en este volumen de muerte Encontrará su destino y morirá ¿Qué? Qué horrible, ¿no? Debes especificar cómo morirá la víctima Y no puedes matar dos veces de la misma forma Esta es obviamente una estúpida broma Pero yo jamás deseo un libro Ah, Lisa siendo Lisa La situación de internet Tofu, el gato más popular Fue tomado como rehén por un pistolero Espera, tal vez podría detener a ese hombre No, eso jamás funcionará Bueno, aunque no funcione Se sentirá bien hacer periodismo Serpiente, ataque al corazón No recibiré castigo Quedaré impune por la muerte ¡Ay, mi corazón! ¡Ataque al corazón! Y... ¡Muerte! ¿Qué? No puede ser Maté a un hombre Un mal hombre Lo que de hecho me hace... ¡Una heroína! Es raro encontrar vegetarianos sedientos de sangre Soy un Shinigami Un dios de muerte En mi reino me llaman Steve Johnson ¿Qué? ¿Tu nombre es Steve? Bueno, un nombre raro, ¿no? Hay que tener en cuenta Que es un demonio malvado, tenebroso Y tiene como nombre Steve Amigo, eso quita la inspiración Eso quita el terror Eso quita el miedo Por lo menos desde mi punto de vista Bueno, cuando nací hace eones Steve era un nombre muy exótico No sé Es decir, había como tres necrobl... Tal vez es un nombre exótico Pero no da miedo Y en un demonio Debe darte miedo Es un nombre, ¿no? Líderas solamente en mi cueva Este volumen de muerte debe ser tuyo Lo siento Yo maté a alguien con él Oh, pero ahora que lo has usado Es tuyo Creo que encontrarás que matar es casi tan adictivo como la cirugía plástica Oh, ya te hiciste una... Eso no, pero no creo que tenga nada de malo Creo que... Creo que... Descuida Nadie más puede verme Estaba cantando karaoke con mi jefe Como es la obligación de caras al aliado Estás muy ebrio Estoy orgullosa Es la parte de mi trabajo que hago mejor Qué horrible casa Qué bueno que este adefesio pronto quedará sumergido Cuando mi corporación hermana, globo calentamiento, derrita el casquete polar Pero millones de personas se ahogarán Cierto, pero yo podré atracar mi yate fuera de mi cocina Tengo que matar al señor Burns Guau, pensé que lucharías contra eso Pero eres como... ¡Bum! ¡Muy explosiva! Bueno, voy a darle una muerte muy digna y humanitaria Se llama Montgomery Burns Muere dormido La forma más pacífica de irse ¡Oh! 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 Bien, eso fue más cruel de lo planeado Pero salvé al mundo ¿Tú crees? Globo calentamiento tiene muchos empleados leales ¿Estáis dispuestos a cumplir el sueño de Burns de ahogar la tierra? ¡Ah! ¡Bien! Google ¡Guau! ¡Son muchos directores! Tengo que inventar muchas formas de morir Bueno, solo tengo que ser creativo ¡Ay no! Me parece heridas ¡Qué horrible! ¿En serio? ¿En serio? Un cuadrillo ¿En serio? ¿Un lagarto en el inodoro? ¡Se me terminaban las ideas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Me iré a dormir ahora! ¡Guau! ¿Qué hay de la segunda página? ¿Qué? ¿En serio? Se puso creativo la lista ¡Muere de vergüenza! ¡Ay no! ¡No! ¡Morir de vergüenza! ¡Ay! ¡El último hombre! No sé, licuado en una licuadora gigante ¡Yo ya lo hice! ¡Eso fue puré! ¡Es un ajuste totalmente diferente! Ya sé, ya sé Deberíamos recomendarle a Lisa que vea la serie o película o novela, no sé Hay una cosa, pero... Un programa Creo que es un programa que se llama Mil maneras de morir Debería haber esa, tal vez tiene ideas Ahí consigue algunas ideas O alguna inspiración, por lo menos Por lo menos tendrían mil... La policía determinó que las muertes inexplicables de ejecutivos de globo calentamiento Fueron homicidios cometidos por un super asesino sediento de sangre ¿Qué? ¿Cómo pudieron saber eso? Saben eso gracias a un detective anónimo conocido solamente como L No me preocupa, Steve, ni en un millón de años sabrán como yo más El super asesino mata escribiendo nombres en una especie de libro o tal vez en un volumen supernatural ¿Qué está...? ¿Cómo? Oh, sé que dormiré mejor cuando atrapen a ese super asesino ¡Espera! ¡Ya sé! Mataré a L Oh, pero pensé que sólo matabas para salvar al planeta Matar a L sólo te salvará de la cárcel No tengo tiempo para explicar por qué lo que hago es bueno y puro L Golpeado a muerte por un gran cancuro ¿Qué? No funcionará si no tienes su nombre completo ¡Ah! ¿Cómo puedo averiguar el nombre de L? Un momento Reconozco esa L ¡Ya sé quién eres! ¡Ah! ¡No es L! ¡Es él! ¡Como en él! ¡Merto! Tardaste demasiado ¿Cómo descubriste cómo maté a todas esas personas? Descubrí lo de tu estúpido libro a la hora de leer un libro más estúpido ¡Tu tonto diario! Tu pequeña oleada homicida fue un bienvenido descanso de... Jenny es muy mala conmigo ¡No soy una homicida! ¡Es justicia! ¡Fue una oleada justiciera! ¡Estoy salvando al mundo! ¡Y no puedo dejar que me detengas! ¡No puedo! ¡Lisa! ¿Realmente vas a matarme? ¡No puede ser! ¡Casi mato a mi propio hermano! ¡El volumen de muerte me corrompió! ¡La mancha en mi alma jamás será borrada! ¿Ahora vas a matarme de aburrimiento? ¡Aplastado por... ¡Perdura del espacio! ¡No! ¡Perdura del espacio! ¡No! Y encima tiene... ¡Porfe! ¡Soy libre! ¡Hace mi! ¡Demonios! ¡Soy un maldito Shinigami! ¡Uff! Bueno, un dios de muerte, Lisa. Podrías matar a Jenny. ¿Eso te haría sentir mejor? ¡No! Tal vez Este es el espacio donde puedo poner mi bebida O si tú quieres, un panqué Guau, papá, tú sí sabes de monorrieles Chicos, esto aclaro para los que no... Para que no se confundan Esto no es de las temporadas antiguas, ¿eh? Solamente es como que un fragmento Tintor Homero, aquí hay una familia de comadrejas A la grande le puse cuca Todos le decimos cuca Oye, oye, ¿y si Homero estuviera ebrio todo el capítulo? Sí Ven aquí, amigo Sí, ¿qué es? Abulido, estúpido y sensual flanders Pequeño de mo... ¿Sensual flanders? March contra el monorriel presenta dificultades técnicas Pero hay muchos otros momentos clásicos del mundo Simpson exhibiéndose ahora Uh, hay que dispararle al señor Burns La unidad Homero está atascada en un bucle de frases No acepta el modo sueño ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Mundo Simpson Ah, lo voy a repetear ¡Soy el rey del mundo! ¿Qué hacen? Simpsonizador para parecer un Simpson ¡Maldita nube! Campamento Crusty El lugar más crusty en la tierra ¿Sabes cómo que una exposición de los mejores momentos? Springfield, depósito de neumáticos Como que un parque de exposición, ¿no? ¿Cómo te fue con el de utilería? Ah, es muy arrogante Está a cargo de los rastrillos de Bopatiño ¿Y qué importa? Rastrillos hay muchos ¡Ah! ¡Qué malteadas espumosas de chocolate es este lugar! ¡Oh, cualidades! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¡Ah! ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está despierto! ¡Ah! ¿Dónde está March? ¿Dónde está mi familia? ¡Ah! ¡Cálmese, señor Simpson! Sé que se siente como si fuera un hombre Pero de hecho es algo mucho, mucho más costoso Propiedad intelectual Hay un autobús lleno de superfans australianos en camino Hay que limpiar su cerebro, ¿sí? ¡Bájen esta cosa, si no! Escucha, Homero Monorriel Tu programación no te permite hacerle daño intencional a un humano, ¿sí? Solo sé un buen robot Y déjanos abrir tu cráneo ¡Oh! ¡Está bien! Aquí tienes... ¡Ah! ¡No es mi culpa! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdónenme! ¿Qué? 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 Ay, no, amigo, ya me está dando miedo ¡Ah! ¡Lisa! No somos personas Somos... ¡Pee! ¡Pee! ¡Tienes que ayudarme a salir de aquí! ¡Venga! Homero, a pesar de ser súper inteligente A pesar de tener un súper cerebro Y una súper inteligencia Aún no perdió su toque humorístico, ¿eh? Eso me gusta Eso me gusta ¿Esto qué es la conciencia? Bien, puedo aceptar ser una máquina No me encanta, pero lo acepto Escucha, hija Jamás es fácil descubrir que no estás vivo Pero eso es solo parte de la vida Sé que el amor que sentimos es real Así que tenemos que despertar al resto de la familia y largarnos Ahora, ayúdame a elegir a la March más linda Podemos salir por la entrada principal Pero tendremos que cruzar el parque sin ser detectados ¿Despertemos al abuelo robot? ¡Muy tiempo! ¡Soy una... 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 Bien! Actúen como robots Frases clásicas ¡Todos! Mmm... Cerveza Yo no fui, yo no fui Ah... La cena está lista ¡Oye Homero! Mira tu arbusto ¡Lleva a tu gordo trasero a ese arbusto! ¡Meme! 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 No preservar la vida humana ¡Estoy harto de ese tonto... Chicos, yo tenía ese meme de Homero en el arbusto en mi Whatsapp, ¿eh? Lo tenía en mis stickers favoritos de Whatsapp ¡Arbusto! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Peligro! Infracción a la seguridad humana Diríjanse a las salidas Droides de seguridad desplegados Tenemos que irnos ¡Nos descubrieron! ¡Ah! El aliento de mi gato huele a comida para gato ¡Qué lindo, Rafa! Pero tenemos prisa ¡Ah! 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 ¡Pelea! ¡Ah! 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 ¡Probando! 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 ¡Coman camisetas robots asesinos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡No hay suficientes camisetas en el mundo para salvarnos! O sea, los rafas son como que rafas infinitos Va a estar difícil, va a estar difícil Chicos, cada suscripción al canal va a ser una ayuda más para Homero y su familia Así que suscríbanse chicos, que esperan, suscríbanse Apoyemos a Homero ¡Suban! ¡Molirás de cosquillas! ¡Gracias! ¡Cuidado a esas personas homerales! ¡También nosotros! Bueno, hemos viajado varias horas y nadie nos siguió ¡Creo que somos libres! Bueno, ¿y qué haremos ahora? Interpretar el escenario más aterrador La vida real ¿Qué te sirvo, cariño? ¡Guau! Apaguen las luces ¡Qué ojos tan grandes! Oh, el queso se quedó afuera Así que está algo sudoroso Pero nunca se sabe Olviden lo que dije Tomen su tiempo Tomen su tiempo ¿Eso qué es? ¿Queso es? ¿Tu cerebro es un queso? ¿Eso es? ¿Eso es Booburgers? ¡Mamia! ¿Ves? ¡Mamia! Buenas noches Hamburguesas Bob País de Hamburguesas Bob Mundo Simpson Ciudad Padre de Familia Parque South Park Futurama Rama Universo de Ricky Morty Allá al fondo estaba el de Bob Espunja ¡Mamia! ¡Mamia! ¡Mamia!